Hoy vamos a hacer unas tarteletas de masa integral, dulce de leche, nuez y coco. Para la masa vamos a usar media taza de harina integral. Le vamos a colocar media taza de aceite, si quieren pueden utilizar aceite de oliva. Y media taza de agua tibia. Como la masa base dulce le vamos a incorporar dos cucharadas tipo té de azúcar mascavo. Si no tienen azúcar mascavo pueden incorporarle dos sobres de dulcolante y si no, dos cucharaditas de azúcar común. Incorporamos. Y ahora vamos a mezclar todos los ingredientes. Para formar la masa. Como la masa queda chiclosa por el tema del aceite, una vez mezclada le vamos a incorporar un cuarto taza de harina integral más. Bien, entonces incorporamos media taza más de harina integral y continuamos mezclando. Hasta formar bien la masa. La masa va a quedar así. No se debe utilizar palo de amasar ni nada. Solamente con las manos nosotros lo vamos a incorporar en la tartera. Entonces, agarramos, llevamos y con los dedos esparcimos en toda la tartera. Bueno, a mi me quedaron justo para cuatro tarteletas. Si ustedes no tienen tarteletas de este estilo, pueden utilizar una tarteleta grande y les va a alcanzar perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es, las pinchamos con un tenedor y las llevamos a horno durante 15-20 minutos. Bueno, una vez sacada la tarteleta del horno, va a quedar así. ¿Sí? Ven que tiene una base. Bien. Y lo que vamos a hacer ahora es rellenarla. Vamos, como dije, va a ser con dulce de leche. Yo tengo un dulce de leche light. Si ustedes tienen un dulce de leche común, lo pueden utilizar perfectamente. Vamos a utilizar una cucharada sopera de dulce de leche para rellenar la tarteleta. Bien. Esparcimos todo el dulce de leche. Si quieren, le pueden poner más o le pueden poner menos. Eso es a gusto de ustedes. Le vamos a poner nueces picadas arriba. También pueden, si no tienen nueces y tienen almendras, le pueden poner almendras o el fruto seco que a ustedes más les guste. Bien. Y para finalizar, lo que hacemos es esparcirle coco rallado arriba. Lo esparcen bien por arriba. Hasta que quede bien tapado. Lo próximo que queda hacer es llevarlo a heladera durante más o menos media hora para después poder consumir. Espero que les haya gustado.